Música Como estan chicos y chicas de youtube estamos aqui en un nuevo video Hoy es un video normal, vengo haciendo mi nueva intro que me hizo Gamer Pro 049 Su canal va a estar en la descripción Hay tambien, era para decir que videos queria que subiera mañana o ahorita Asi que digame que quieren que les suba en la descripcion Dejar su like que no veo mucho apoyo, bye Música 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 Música